Una mujer que se ama a sí misma siempre tiene éxito. No se ama a una mujer porque sea bella, es bella porque se ama. ¿Y será cierto que el amor que se calla es más verdadero que el que se dice? Que los obstáculos jamás te detengan, siempre aprende de ellos. Fíjate bien a quien pisas al subir porque lo encontrarás al bajar. Siempre existirá esa persona que es y será tu debilidad. Y recuerda que en la vida todo es pasajero menos el chofer.